Muy buenas a todos señores, señoritas animales y lo que haya por ahí, aquí estamos, en principio, en el último episodio de Lego Harry Potter, años 5 a 7. Vale, faltan dos escudos y el alumno en peligro, ¿eh? Venga, va, vamos a ver. Señores, en principio sí, es el último episodio y... a ver qué pasa, porque cuando quedan pocas cosas es más complicado de encontrar todo. Por lo tanto, habrá que fijarse bien, observar y tener cuidado. A ver, Hermión. Vale, a ver. Vale, uno de tres, esto da igual. Vale. A ver, coño. No cambies, no cambies, no cambies, no cambies. ¡Ostra madre! Cerdos. Vale, los auriculares... Ah, mira, aquí dentro puede haber algo, ¿eh? Esto no sé si lo llegué a hacer, creo que no pude. Necesito a alguien que tenga una maldita llave, coño. Señora Cole. Míralo, el alumno en peligro, genial. Vale. A ver, ¿qué más hay por aquí? Aquello da igual, ¿no? Bueno, el agua es todo... Yo creo que esto da igual. Me cago en toda tu vida. Vale. Esto va aquí. Tío, pero comedme la punta de los cojones, coño. Que a lo mejor os gusta. A ver. ¿Qué cojones ha sido eso? Hostia, esto sí que no lo he entendido yo. Hostia, me acabo de perder, ¿eh? Me acabo de quedar... Petrificado. A ver, ¿esa silla qué le pasa a ese banco? Vale, a ver. Tenemos que hacer cositas, pero... Me estoy perdiendo, ¿eh? Vale, por aquí, por aquí, por aquí. Vale, esto... Ah, vale. Esto no lo podíamos hacer. Correcto. Correctísimo. Vale, pues con la... Con la mierdecita esta, pues podremos... Ver aquello, porque aquello... Es nuevo. Vale, ¿ahora qué? Tío, es que no paran los gilipollas estos. Hostia, nene. Ah, vale. No, métete, métete. Triángulo, triángulo. Vale, ¿y esto para qué es? Estoy perdido. Quizá esto sea para más adelante. Bueno, no lo sé. Vamos a hacer esto de Hermión. Vale, vamos, gato. Cuanto más presas tienes... De verdad, estoy perdido. A ver... O a lo mejor no. A lo mejor hay que hacer esto así. Correcto. Necesitamos que esto explote. Bien. Vale, ahora... Voy a intentar llevar esto por allí, pero realmente no tengo ni... No se puede. ¿Y esto para qué coño sirve? Señores, no entiendo nada, tío. Esto servirá para algo, ¿no? ¿Para qué coño quiero hacer esto? A ver, voy a probar una cosa. Es que da igual. No entiendo nada. De verdad. Señores, esto no sé para qué lo queremos. Estoy perdido. Vale, aquello lo tiene que romper. Voldemort también. Pero de nada sirve, ¿no? Bueno. Pues nada. Vamos a por los dos escudos que... Que faltan. El alumno en peligro y ya está. Pero yo no entiendo nada, tío. Vale, vamos a poner también cositas distintas. Que es el último vídeo. Gafas cósmicas. Esto de guía avanzada. No sé qué es. A ver. Ron. Ron. Vale, ahí está Ravenclaw. Dale, coño. Joder. Vale, necesitamos la... Vale, sí. Estaba más adelante. El tema de las gafas. Estaba más adelante. Así que rápidamente... Vale. Genial. Vale, ya estoy viendo a la derecha Slytherin. Joder, qué tonto que eres, Ron, tío. De verdad. Qué asco me dan. Ah, toma por culo, va. Qué pesados, eh. Este nivel... Es insoportable. Bueno, las varitas aquí tienen forma de zanahoria. Vale, ¿y esto? Vale, genial. Venga, payasos. Parásitos. Joder, tío. Voldemort. Vives en el suelo, coño. De perra, eh. Es que no paran de disparar. Qué abusones, tío. Vale. Estamos cerca, yo creo, de la... Vale, era aquí. Vale, pues ya está. Ya podemos salir, señores. Yo creo que ya está. Ahora sí. Lo hemos conseguido todo. Los dos escudos que faltaban. El alumno. Porque los personajes ya los teníamos. Por lo tanto, oye. Hemos acabado esto. Vamos a revisar un poquito el tema. No todo, pero... Esto ya está. En principio... ¿Veis abajo que pone 24 de 24? ¿Veis abajo que pone 24 de 24? Eso es buena señal. 24 de 24 también en los escudos. Así que... Bueno, vamos a buscar, eh. Primero por aquí. Aquí, por cierto, necesitamos el modo libre. Sí, sí, sí. Un momento. Bueno, el modo libre aquí no. Aquí necesitamos esto. Voy a poner magia oscura en Voldemort. Bueno, supongo que saldrán automáticamente otra vez todos. Voy a quitar a la... Es que a quién quito, porque... Tenemos a Arthur Wesley. Por lo tanto, ya tenemos a un Wesley. Señora Cole. Vale, ya, ya. Tengo lo que quería saber. Aquí hay algo, pero todavía no sé el qué. No entiendo, eh. Esto, esto es lo que yo no acabo de entender. Esto. Aquí hay que hacer algo, pero no sé qué mierda es. Y están en medio, tío. No hay un iluminador. A lo mejor sí, un momento. No hay, ¿no? Es que no lo hay. Salrón, tío. Joder, me estoy cabreando. Hostia, media hora para esto. O sea, esto lo hemos hecho como 1500 veces. Y nunca había funcionado. De verdad, no lo entiendo. Vale, yo creo que aquí ya no hay nada. Creo que aquí ya no hay nada, así que... Fuera. Vale. Hasta que no lo ponga 100%, faltan 27 personajes. Coño. Aquí dentro creo que no falta nada, ¿no? Sí, 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 sí. Hostia, esto yo nunca lo había visto. Increíble, tío. Estoy ciego. Estoy ciego, señores. Vale, pues nada. Ahí teníamos a Fred. A ver aquí dentro. Tal, métete. No creo que haya nada aquí, ¿no? Uno de uno. No se puede hacer nada. Bueno, ya cuando acabemos compramos todo lo que falte. Voy a ver si arriba hay algo. Hombre, hay que mirarlo todo, porque si no... Podemos liarla. Vale, cuando tengamos todos los ladrillos... Hay que venir aquí, ¿eh? Bueno, aquí no hay nada. No sale nada. Necesitamos el detector de ladrillos rojos. Ahora cuando vayamos a Hogwarts... Quizás lo consigamos. Aquí dentro parece que no hay nada. Vale, aquí a la derecha hay algo. Ah, esto. Joder, qué cómodo es. Cuando lo tenemos todo... Cuando tenemos a todos los personajes, qué cómodo es. Vean esta parte mal, ya lo sabéis. Vale, ya lo tenemos todo, creo. Sí, 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 sí. Aquí dentro nos faltó algo. Vamos a ver. Siete de ocho. Vale. Hostia. Thorfinn Rowl, el otro obrero. Mortífago. Vale. ¿Esto a dónde nos lleva? Vale, 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 vale. Bueno, vamos a seguir un orden. Bueno, no. Voy a mirar... A ver, un momento. Porque esa zona... Aquí dentro no hay nada. Sal, sí, sal. Vale, hay algo arriba. Ahí va. ¿Cuántos personajes quedan? A ver. Trece de catorce. O sea, solo nos falta uno. Por cierto, alumnos en peligro nos falta uno, eh. No sé si existe un detector de ladrillo... De... De... Alumnos en peligro, pero... Nos falta uno. Y vete a saber dónde coño está. ¡Hostia! Lo siento por el grito, pero... Esto es... La hostia, vamos. Es lo que más temía yo, porque es lo único que en principio no existe detector. Por lo tanto... Hemos tenido suerte aquí. ¡Flor de la cor! Hombre. Flor de la cor tenía que estar aquí, en una flor. Vale, ¿esto o qué? No puedo, eh. No sirve ya. No hay ningún sitio. No hay nada más para aquí. En principio lo tenemos todo, ya. Bueno, eso es bueno, ¿no? Joder. En principio ya está todo. Muy bien. Sí, señor. Sí, señor. Pues nos vamos de aquí. Volvamos. Vale, genial. Señores, cuidado, eh. Cuidado que vamos a machacar el juego. Igual que hicimos con el primero. Pero no sé lo que durará, también os lo digo. Pues ya tenemos todos los alumnos en peligro, sí, señor. Qué bien, qué bien. No, no, señores. Vamos bien, vamos bien. Y llevamos 14 minutos. Bueno. Vale, aquí no queda nada, ¿no? Lo de la varita ya lo hicimos. O sea, lo de la escoba. No sé por qué digo varita. Es que de verdad que... Ya está, entonces, sí. Esta locomotora... 3 de 3. Ya tenemos todo esto. Vale, vale, vale. Vamos a ver por aquí. Eh, vale. Aquello falta. Correcto, correcto. Es verdad. Un ladrío dorado aquí. Bien, me gusta, me gusta. Quedan 4, eh. Oye, que queda poco, ¿no? Pero ahora no sale nada abajo. Ah, sí. Vale, vale. Pues, hostia, que queda muy poco. Vale, vamos a ver por aquí qué hay. Aquí creo que faltaba algo también. Creo, eh. Sí, faltan cositas. Vale, vale, vale. Lo primero. Aquí está. Otro ladrío dorado. Oye, señores. Estoy flipando, eh. Estoy flipando. 197 ya. Vale, pues... Falta meterse aquí. No puedo, tío. Hostia, claro que... Hostia. Sal, coño. Este es en medio, tío. El puto ron este. Tío, ron. Sal, capullo. Oye, que no le puedo dar a eso, tío. Vale. Eh, me estás tocando los cojones. Me faltan dos y no les doy. Joder, menos mal. Yo ya me asusto por todo, tío. Bueno, Harry en invierno. Muy bien, Harry. Pues así te abrigas bien... Y ya está. Vale. Cinco de cinco. Lo tenemos todo también de aquí. Joder, señores. Estamos hechos unos... Malditos genios, tío. De verdad, eh. Eh, somos unos genios. Esta parte ya sabéis que va muy mal. A veces baja de frames, pero es culpa del juego. No es culpa de mi ordenador, ni de coña. Vale, aquí ya no hay nada. Ya lo hicimos. Pues estupendo. Una maravilla. Mira, esto nunca lo hemos hecho. Vamos a hacerlo por diversión. Para tenerlo todo hecho. Toma, pringado. Pinta mona. A ver, dale al puto árbol. Me hacía ilusión. Vale. Genial. Bueno, ahora llega la travesía por Hogwarts, eh. A ver... ¿Qué falta por aquí? Porque, claro... ¿Cómo sé yo si falta algo? Si en esta zona no hay nadie que me indique... No hay nada, tío. A ver, lo ideal sería que me indicaran... Aquí no me lo indican. ¿Y esto? Ah, vale. Aquí no parece que falte nada, entonces. No sé. Me gustaría... Creo que debe existir un detector de ladrillos rojos. Me faltan dos ladrillos rojos. Tiene que ser uno de esos, pero... Vete a saber. Vale, hasta aquí todo bien, ¿no? Esta puerta no se abre, ¿no? Vale, ¿esto por qué está cerrado? Ence, ha apagado. Entonces, nos metemos por aquí. Vale, ahora ya como sé cómo funcionan... Dale, tío. Punta bien, moncólo. ¿Podemos romper todas las plantas? Claro, yo no sabía hacer esto. O sea, no sabía para qué servían las plantas. Vale. Esto se tiene que encender. ¿Por qué coño se apaga siempre? Se está riendo de mí el juego. ¿Será esa la posibilidad? ¿Será esa la posibilidad? Pues, a ver. Vale, pues, genial. Vamos por la izquierda, que no hay tanto camino. Uno de uno, pero... Eh, aquí hay un ladrillo rojo. Sí, sí, sí. Me parece, no lo sé. Vale, hay que usar concentración, ¿eh? Hostia, mira, un ladrillo dorado. Concentración, señores. A ver. Y con esto, ¿qué...? Ah, vale. Tendremos que dar a ella. ¿Él puede hacer concentración? Sí. Es que, claro, Voldemort lo puede hacer todo. O sea, se supone que es el mejor mago oscuro de la historia. Vale, ¿con esto qué hacemos? Cuidado, eh. A ver, ¿qué hacemos? Señores, tengo curiosidad. ¡Ay, ay, ay! ¡Toma, toma, toma! Sí, señor. Y este está fregando... O sea... La manguera es una zanahoria. Fregando, dicho. No sé por qué. Es que me he despertado hace poco y estoy tonto, señores. Vale, ¿y ahora qué? No, no, vamos a esperar, eh. Vamos a esperar. Tengo curiosidad. Vale, bueno, bueno. No está mal, se agradece. Sí, señor. Vale, antes de meternos ahí, vamos a mirar este lado. Aunque parece que aquí no hay nada. Yo diría que todo esto ya está hecho. Bueno, vamos a quitarnos de encima esto. Aunque, claro, el tema ladrillo rojo aquí no hay, ¿no? Entonces... A ver, a ver, a ver. Cero de dos. Cuidado, eh. No es ninguna broma esto. Hostia, el slughorn de joven. Me gusta. Vale, aquí hace falta Hermión. Vale, pues dos de dos. El problema de no tener el detector de ladrillos rojos es que... Bueno, también tendemos como pista a Hedwig. Pero claro, el problema es que si no los conseguimos ya... Pues tendremos que volver a revisar todo, tío. Sube, sube, tío. Vaya mierda de zona, tío. No puedo, es que no puedo. ¿Qué hago? Tío, este juego es una mierda, eh. No cuando empiezo así de gilipollas. Lo que me jode es que no puedo... Pero si no puedo, tío. Se choca con esa puta planta, tío. Tío, qué mal hecho está esto, eh. Yo me cago en la madre que parió al juego como se me rompa aquí. Yo te lo juro que no lo entiendo, tío. Sube, gilipollas. Sube, sube. Es que no hay manera de subirlo. No se puede, es que no se puede. Me vas a ir a entrar. Esto es una mierda, tío. Bueno, ya estáis viendo que el juego... Parece que no quiera que lo consiga del todo. Es que, es que lo peor es que se queda ahí. Tío, pero es que no hay manera de... Pero, macho, desplázate a la derecha ahora. Bueno, voy a tener que hacer una transición por una puta mierda que no depende de mí, tío. Es que es increíble, nene. Pero sube, joder. No me puedo creer tanta mierda, tío. Es que esto es una basura, de verdad. Joder, qué asco de juego. Menos mal. Esto es basura, eh. Basura, tío. Completamente una mierda, tío. Vale, es que hay que subir, hay que saltar. Hostia, señores. Esto es una mierda, tío. Qué desesperación de juego, tío. Bueno, cuando algo está mal hecho, o hecho de cualquier manera, pues pasa esto. Aquí no veo yo a Hedwig, por lo tanto, a ladrillo rojo no creo que haya. Ah, es la pista. Hedwig es la pista. Joder, dadme paciencia, tío. No, mire, estas cosas acojonan. Acojonan porque... Es para preocuparse. A ver, vamos a vigilar. Podemos ir para arriba, pero no sé a dónde íbamos. No, podemos venir por aquí. Yo sé dónde hay un sitio pendiente, me acuerdo que lo dejamos. Vale, aquí creo que no hay nada. Porque ponía dos de dos, además. Sigo sin entender esto para qué coño es. Pero bueno. Uno de dos. ¿Y qué cojones? Debe ser... Ron. No, coño. Aquí hay algo que falta. A no ser que también lo de delante... Cuente. A lo mejor es que cuenta esto de aquí, ¿no? Vale, hay una... ¿Qué dice este? Vale, a ver, a ver, a ver. Hay que pensar, ¿eh? Aquí teníamos pendiente algo. Bueno, aquí de hecho hay muchas cosas que hacer. A ver, Hermione. Vamos a ver. Vale, vamos a mirar. Anda. Bueno, aquí el objetivo es... El objetivo es Bellatrix Lestrange. Que se espere ahí, señores. Vamos a mirar un momento. Vamos a mirar esta parte. ¿Cómo vuelvo ahora? Ah, vale, por aquí. Vale, nos falta... Un personaje. Vale. Te necesitamos. Quita la flor, que me hace ilusión. Hostia, hostia, hostia. Mirad esto, mirad esto. A ver, Hedwig, ¿dónde está? Pero, coño... ¿Dónde coño está...? Ah, vale, está ahí. Vale, bien, bien, bien. Hedwig está por aquí. Vale, bien, señores. Vale, vale, vale. Ojalá sea el detector de ladrillos rojos... Regenerar corazones. Pues nada, señores. No es ese. Joder, pero qué tonto soy, tío. Tío, ¿dónde coño está? Me estoy preocupando, ¿eh? A ver, esto... ¿Todo esto ya lo hice o no lo hice? Porque yo es que... A ver, no entiendo nada ahora. ¿Cómo era para mantenerse en el aire? Tío, pero a ver... Ah, vale, hay algo ahí. Es que no lo veía, tío. Esto va como el culo, la verdad. Vale, ¿y esto? ¿Para qué coño lo hemos hecho? Tío, no entiendo una mierda. De verdad. ¿Qué cojones hay que hacer aquí, tío? Me están señalando en un sitio que no sé qué es. No llego, tío. ¿Veis? Me enfocan a la izquierda. Estoy muy preocupado, ¿eh? ¿Esto con Aquamenti no sirve tampoco? Es que esto... No entiendo nada, tío. ¿Pero qué me empujas? Gilipollas, tío. Señores, yo no entiendo una mierda. Me empiezo a preocupar... Y no me gusta, eh. No entiendo una mierda. No, no, que no entiendo nada, señores. No sé qué tengo que hacer aquí. Tendré que informarme porque, macho... Vamos a estar aquí cinco años... Por una mierda. Literalmente. Tío, ¿pero qué coño he de hacer? Voy a intentar traer al... Caballote. Pero de verdad, señores. Estamos perdiendo el tiempo en esta parte. Nadie sabe qué hay que hacer. Pero ponte tú, joder. Ponte, súbete. Dale, dale. Joder, pero es que es tonto. Va solo, tío. Pero me quieres obedecer, inútil. Señores, me estoy preocupando mucho. Joder, es que es chaval, es tonto. Madre de Dios. Madre de Dios. Tenía que subirme aquí. Joder. Lo que me ha costado. Señores. Locura, eh. Esta me ha costado un montón. Joder. Tío, deja de morir. Que pareces gilipollas, tío. Te voy de muerte, es tontísimo, nene. Y yo pensaba que era más listo. Pues entonces yo creo que toda esta zona descartada ya. Sí. Vale. Arriba, bono. No sé si hay algo, pero ya lo cogimos. Así que nos da igual. Yo creo que aquí ya está todo. Porque pone 3 de 3. El ladrillo rojo ya lo hemos conseguido. Así que genial. Estupendo. Vale. Lástima que no podamos ir a aquella zona. Aunque el desiluminador... Vale, hay que iluminar aquello, eh. Un momento. Primero vamos a quitarnos de encima... Vale, desde ahí. Vale, ahora lo vamos a intentar, eh. A lo mejor se abre la sección aquella. Vale, aquí también habían... Cositas, que lo he visto. Siempre hemos visto esto. Y yo diría que ya está. Sí, 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 sí. Vale, fuera, amigo. A ver, Ron. Capullón. Vamos a probarlo, eh. A ver qué surge de ahí. Vale, lo que está claro... Es que... Bueno, no sé. Nada, no sé, no sé. Nada. Es que pienso en cosas y no sé. Bueno, vamos a ver esto qué significa. Mira, qué bien. Nueva zona, eh. Vamos a por todas. Aquí perfectamente. ¿Qué cojones? Aquí no puedo utilizar la varita, eh. Vale, bien, bien. Señora Hawk. Hostia. Venga, Harry, ayúdame tú también, eh. Dios, ¿qué es esto? ¡Mierda, me he dejado una ficha! Vale, el ladrillo dorado lo he conseguido. Vamos a volver a entrar, eh. Vale, quiero ir a por la ficha que falta. Juego, no me jodas, tío. Tendrán que repetirlo todo por eso. Tiene cojones, ¿eh? Qué desgraciado soy. Bueno, tampoco es muy largo. La ficha está en la zona de arriba a la derecha, eh. Rápido, rápido, rápido. ¿Puedo ir? No puedo ir. El juego no me deja ir directamente a donde yo quiero, eh. No, no me deja. Vamos a coger la moneda esta. Vale, cuando estemos en la parte de abajo, hay que ir por la parte de arriba a la derecha. ¿De acuerdo? ¿Qué le ha visto ahí? Cuidado, aquí está. ¡Vamos! Ron, míralo, el capullón. ¡Eras tú, Ron! Ya puedo cambiar, eh. Esto mola mucho, la verdad. Qué increíble, ¿no? Me ha gustado, me ha gustado. Venga, Ron, que vas tú primero. Vale, pues ya está, señores. Ha estado guapo, eh. Hay que decirlo. Muy guapo. Pues ya está. Nos podemos ir. Hostia, me han quitado a... A los personajes libres, tío. Vaya estafa, ¿eh? Bueno, vamos a hacer esto, que me hace ilusión. Vale, bueno, vamos a ver. Voy a poner a Voldemort. A Voldemorte. Voldemorte. Vale, de acuerdo. De acuerdo. Cógelo todo. Tenemos, no sé, un montón de monedas. Hemos roto el juego. Vale, esto de aquí, a donde vamos ahora, lo dejamos a medias. Porque... Me acuerdo que conseguí algo importante. Era un por... Un multiplicador de no sé qué. Y lo dejé. Y me salí. Pero ahora hay que volver. Vale, a ver. Aquí hay algo. Vale, profesor Vince. Qué bien. Vale, a ver. Con cuidado, ¿eh? Tenemos más abajo. Más cositas. Y pronto habrá que... Mirar por Hogwarts. Me puedo meter por el agua, ¿eh? Cuidado que aquí a lo mejor hay que jugar con el agua. Bien. Vale, bien. Míralo, Graf. Bueno, Graf. En jersey. Bueno, ya lo tenemos todo, ¿no? Según dice. Pero vamos a mirar bien esto, que es nuevo. Hay un ladrillo dorado ahí. Bien jugoso. Joder. Eh, un ladrillo... Una... Un... Eh... Pero... Estoy flipando. A ver. Si teníamos ya el alumno en peligro que faltaba. El último. Lo habéis visto, ¿eh? Que faltaba uno. Y ahora tenemos otro aquí. Yo no entiendo nada. Vale. Esta es la rana que necesitará ir al agua. Hay otra rana, ¿eh? Aquí habrá que hacer algo con las ranas. Pues no sé el qué, pero... Hay otra rana aquí. A lo mejor es que se tienen que juntar, ¿eh? ¿Un besito? ¿No os dais un beso? Pues parece que no, ¿eh? Vale. Vale, vamos a poner el agua menti. A ver, dale a aquella... Espabila, tío. Voldemort, espabila. O te va a tener que dar un par de hostias. Te va a hinchar la cara. Vale, rápido. Bien. Joder, qué bien, tío. Venga, Armión. Te necesito. A ver, que allá arriba hay un ladrío de lado, ¿eh? El penúltimo, creo. Joder, señores. Qué locura, ¿eh? 199. Vale, aquí ya está todo hecho. Todo, todo. Todo, 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 todote. Hemos hecho todo. Todo, todo, todo. Todo, todo, todote. Vale. Pues ya está. Ahora sí descartamos toda esta zona de afuera. Llevamos casi 40 minutos. 38. Así que yo creo que de tiempo vamos bien. Tenemos que comprar todos los personajes que faltan. Y bueno. No sé si dará tiempo del todo. A ver, es que no sé lo que va a durar el vídeo. Pero lo que está claro es que este va a ser el último episodio. No sé si el tema de comprar también suma porcentaje. Pero bueno, igualmente voy a comprar todo lo que haya que comprar. Pero ese alumno en peligro, ahí me ha descolocado, ¿eh? Si hay uno más... A lo mejor hay más aún. Es que no lo sé. ¿Qué hace ese pringado ahí, tío? A ver, ¿esto se abre? ¿Esta puerta? No. Vale, pues ahora hay que venir por aquí. Vale, a ver. Vamos a ver aquí qué había. Vale, hostia, hostia, hostia. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Aquí hay cositas que yo me acuerdo. Correctísimo. Madame Irma Pince. Vale, aquí creo que necesitábamos a alguien de Ravenclaw. Vale, primero, Hermión. Creo que ahora esto lo puedo hacer, ¿no? Ah, pero si no hay nada arriba, tío. Yo veo cosas donde no hay nada. Vale, creo que necesitábamos a alguien de Ravenclaw. ¿Quién coño es de Ravenclaw? Vale, voy a tener que buscar una... Mierda de olla, tío. Vale, hay un ladrillo rojo por ahí, déjame. Vale, aquí abajo creo que hay. Vale, vale. Voy a quitar a Hagrid. Equivocado, capullo. Me he equivocado, capullo. Vale, vamos a coger a Cho. A ver si lo encontramos. Que es de Ravenclaw. ¿Estás Cho? Mírala. ¿Qué puntería? A ver. Venga, Cho. Me tienes que ayudar. Vamos a ver. Señores, me cuesta hablar un poquito. A lo mejor... No sé si lo habréis notado, pero es que... Como tengo una llaga en la boca... Es que siempre tengo algo, tío. Yo he nacido siendo el Pupas. Vale, esto es nuevo. Vale, cuando el ladrillo rojo está por aquí, sale... Pero de forma transparente. Si os dais cuenta, ¿lo veis? Vale, bien, 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 bien. Vale, último ladrillo, eh. Pues ya el detector de ladrillos rojos ya nos da igual. Porque, jeje, aquí lo tenemos. El último. Bueno, tenemos todos los ladrillos rojos también. Genial. Estupendo. Una maravilla. Estos alumnos yo no sé qué cojones hacen. Están todos aturdidos, tío. Tengo a Voldemort aún, ¿no? He quitado superfuerza porque ya lo tenemos como... Extra. Así que no lo necesitamos. Vale, pues parece que sí. Me han quitado a Voldemort. Voy a tener que... Sí. Voy a tener que volver a cogerlo. Vale, vamos a ver. No. Sí. Vale, bien. Vale, pensemos a dónde vamos ahora. Porque hay varios caminos, eh. ¿Cuánto tenemos? Nos faltan cositas aún, eh. Abajo lo tenemos todo. Faltan 11 fichas de personajes. 11 fichas. Aquí están todas. Vamos a mirar aquí. Vale. Hay que recordar por dónde venimos y todo, eh. Hostia, esto sigo sin entenderlo, eh. ¿Cómo coño? Vale, tenemos las dos fichas. Pero ¿cómo se apagan esos fuegos? A lo mejor no se puede apagar. Aquí está todo, ¿no? Tira, coño, mongolo. Lo tenemos todo aquí. 3 de 3. Sí, lo tenemos todo aquí dentro. Descartamos el gran comedor. Se acabaron los pollos... Rustidos. Vale, por la derecha creo que no hay nada, ¿no? Arriba hay algo. ¿Pero cómo coño voy para allí? A ver, tira para adentro. Vale, aquí creo que... Ya no hay nada, eh. Vamos a mirar. 3 de 3. Hostia, señores, eh... Si veo que se me complica la... Búsqueda, voy a tener que hacer transiciones. Aquí creo que tampoco hay nada. 2 de 2. Ladrillos dorados ya no quedan. Tampoco. Solo quedan fichas de personajes. Y eso, señores, es mala señal porque... Quedan 11, tío. Me preocupa, eh. Pero bueno, lo bueno es que tenemos un indicador en cada lugar. Por si nos falta algo, eh. A ver, todavía hay varias zonas en Hogwarts. Descartamos esta. Hay que recordar por dónde venimos. Y todo el rollo, eh. A ver aquí. 5 de 5. Vale, no se puede abrir esto. Creo que a la izquierda... No, no... No había... La puerta esta no se abre. ¿No? De acuerdo. Señores, pues... Quedan 11, tío. No sé dónde coño estarán. Ahora, una transición, eh. De momento vamos a revisar todo Hogwarts. Vale, desde aquí llegábamos... A las escaleras. Y aquí hay cositas. Arriba no hay nada más. Vale, como aquí podremos volver... Un momento. Aquí hay que hacer algo, eh. ¿Qué coño hay que hacer? A lo mejor necesito a Dumbledore, tío. ¿Por qué tengo a Cho aún? Quizás necesitemos a Dumbledore, tío. O apagar esto. Hostia. Vale, bien, bien, bien. Regulus Black. No sé quién eres, amigo. Bueno, creo que sí. No, no sé. Da igual. A ver. Vale, pues... Voy a encenderlo otra vez. Me hace ilusión. Vale, descartamos la parte de arriba de las escaleras. ¿De acuerdo? Es que habían dos detectores. Y abajo yo no veo ningún detector más. Pero bueno, de momento... Esta parte la dejamos. Dos más. Quedan nueve. Bien, bien, bien. Quedan nueve. 45 minutos llevamos, eh. Yo creo que llegaremos a la hora. Sin duda. Porque hay que comparar aún. Así que... Llegaremos a la hora. Pero es el último episodio. Merecerá la pena. Creedme que sí. Merecerá la pena. Vale, vamos a descartar zonas, eh. Vale, todo esto... Descartado. Todo. Hay que recordar de dónde vengo. La parte de arriba... De dónde venía... O sea, toda la parte... De arriba descartada, eh. Y esto de aquí también. Falta la izquierda y la derecha. Vamos a mirar por la derecha. A ver a dónde íbamos. Vale, de acuerdo. Vamos a rematar esta zona. ¿Veis? Aquí pone 5 de 5. De acuerdo. Venimos aquí. Hostia, aquí hay cositas, eh. ¡Uno de 7! ¡Buah! Aquí hay que ponerse las pilas, eh. Me falta la zona aquella izquierda también, eh. Que no se nos olvide. A ver. Creo que esto lo tiene que hacer Ron, eh. A mí me da que esto no lo hemos hecho aún. El desiluminador. A ver, aquí hay que hacer algo, pero no sé qué coño es. ¡Ah, coño de...! Si está... Claro. Justo eso. Jeje, amigo. McGonagall en pijama. ¿Pero esto qué es? ¿Cómo que McGonagall en pijama? 4 de 4. O sea, ya está. Entonces aquí dentro... Ya está. Esto ya está, ¿no? Aquí no hay nada. Jesus Christ. ¿Ah? Supongo que sí, que no hay nada. Cuenta también... Eso de 4 de 4... Cuenta de dentro, ¿no? Vale. McGonagall... Eh, un momento. Aquí hay algo, tío. ¿Qué es lo que hay? No sé qué acabamos de hacer, pero genial. La dama gorda. Genial, oye. Vale, por la izquierda hay cositas. Entonces por la derecha yo creo que ya no hay... Eh... ¿Cómo que no? Vale, vale. Cuidado, eh. Cuidado. Aquí hay cositas, eh. Cuidado, se acabaron las tonterías. Señores, se acabaron las tonterías. Aquí hay que hacer algo. Atentos. Todo tiene una explicación. Malán Promfi o Ponfri. Ponfri. No hay nada más que hacer. No. Vale. Vale, uno menos. Quedan tres y están por la derecha. O sea, estamos ya a punto, eh. Realmente. O sea, todo esto... Madre mía, madre mía, madre mía. Sí señor. Vamos a encender el fuego. A ver si influye en algo. Y si lo apago ahora... Nada, ¿no? Vale, pues lo dejamos encendido. Vale, aquí está claro lo que hay que hacer. Aquí hay que hacer algo, eh. ¿Pero qué es? ¿Esto cómo se abre, tío? A lo mejor necesitamos... Joder, estoy perdidísimo, tío. A ver, aquí arriba hay algo, tío. Señores, no entiendo el chiste. Os juro que no... Aquí falta algo. Ese cuadro yo creo que se puede abrir. Aquí no hay nada. A lo mejor es que... Aquí dentro ya no hay nada más, realmente. Y eso que estamos viendo por ahí... Es de otro sitio, no de aquí. Pero esto me parece raro, tío. No puedo hacer algo con nadie. Mirad el techo, cambia con él. ¿Por qué? Qué cosa más rara, ¿no? Yo qué sospecho de este lugar, tío. Ese cuadro tiene algo. No sé. No entiendo el chiste, tío. Algo falla ahí, eh. No sé qué es. Dos de tres. Vale, Marcus Belby. Un momentito, eh. Tres de tres. Aquí el alumno... Yo os lo juro que sigo flipando. Hay cosas que no entiendo. Y no voy a entender nunca. Vale, aquí esto... Aquí no se puede hacer nada, ¿no? Yo ya no la tenemos. Sí, pero no se puede abrir esto igualmente, ¿no? Los libros... No se puede hacer nada. Entonces... Yo creo que aquí ya no hay nada más que hacer. Estoy un poco preocupado, eh. Sí, a lo mejor es que, claro, ya entiendo lo que puede suceder. Quizá lo que estamos viendo reflejado es lo que falta abajo. Aquí. ¡Quítate, coño! ¡Quítate! Playstab. Se puede entrar. Sí, vale, vale. Vale, vale, vale. Ahora estoy más tranquilo, pero del todo, eh. Ahora sí estoy más tranquilo del todo. De verdad lo digo, eh. Ahora sí. Vale, vamos a ir... Vale, a ver. Vamos a hacerlo todo. Por si acaso. Aquí hay que ver, eh. Porque esto yo también lo recuerdo del primer juego. Algo parecido a este lugar. Vale, Voldemort. Vale, azul, rojo, amarillo y verde. Vale. Aquí hay cositas. No hay nada más aquí dentro. Draco. En jersey. Muy bien, Draco. Tontito. Pues no sé, eh. Ya si hay algo más. Hombre, hay algo más. Aquí hace falta algo. Eh, me acuerdo. Algo así era también. Creo que lo que necesito... Tío. Creo que necesitamos... Que me mata, vale. Necesito... Dale, vale, ya. Saltar aquí, ¿no? Aqua, aquamenti. Claro, joder. Qué listo soy, eh. Madre mía. Lo que me ha costado. Bueno. Todo tiene una explicación. Esta serpiente de la izquierda, entonces nada, ¿no? Bien. Goyle. Capulloyle. Bien. Vale, pues ahora cómo os abrigo... Mierda, se ha caído el tontorrón. Ah, esto del suelo simplemente sirve para llegar más arriba. Por si hay algo arriba. Siete de siete. Buah, de maravilla. Voy a comprobar entonces que ahora... Ya no aparezca nada aquí. Ya no sale nada, ¿veis? Porque no era aquí, era en otro sitio. Ese cuadro en forma de raja igualmente me parece curioso, eh. Curioso. Bueno, lo hemos conseguido todo, señores, de aquí. Solo falta, si no recuerdo mal... La zona aquella de la izquierda. Voy a ver si lo tengo todo. Me queda un personaje, tío. Señores, que me queda un personaje. Que tiene que estar aquí. Si no... Vamos mal. ¿Qué era aquí? ¿Qué había aquí? Jeje, aquí está. Aquí está el bonito. Justin Finns Fletley. Pues ni puñetera idea. Pero tenemos... Lo tenemos todo ya, eh. Señores. En principio lo tenemos todo. ¿87? A lo mejor es que hay que comprar las cosas. Vamos a mirar si hay algún alumno en peligro por ahí. Bueno, realmente, si lo hay, tampoco lo vamos a descubrir. Aquí está sonriendo, por lo tanto. ¿En el otro lado estaba sonriendo? Hay que confirmarlo, eh. Estamos ya a punto de terminar. Hay que rematar la faena. ¿Estaba sonriendo? ¿Sonríes, amigo? Sonríe. Perfecto. De acuerdo. Descartamos esto. Siguiente lugar. Rápidamente. A la derecha. Vamos a ver. Aquí sonríe. Bien. Vale, vamos a mirar la parte de la derecha. Que esta zona... ¿Qué era aquí? Ah, sí. Aquí llegábamos a este lugar. Sigue sonriendo. Bueno, esto nos lo podemos quitar de encima. Ya sabemos cómo va. Que me hace ilusión. Estoy machacando el juego, eh, ya. Estoy machacando el juego. Vale, 4 de 4. ¿Está feliz? Está feliz. Lo tenemos todo. De acuerdo, fuera. Sigamos. Vale, aquí dentro. A ver. ¿Está feliz? Está feliz. Señores. Madre mía, de verdad. Solo quiero decir eso, eh. Madre mía. Como estamos rompiendo el juego de una manera tremenda, eh. Vale, descartamos la derecha. Descartamos la izquierda. Falta mirar aquí por las puertas de arriba. Solo hay una puerta, ¿no? Ah, pero esta no se abre, creo. Eh, vale. A la izquierda no hay nada, ¿no? ¿Arriba? Bueno, no lo sé. Voy a mirar. Pero yo creo... Sí, 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 sí. Aquí hay algo. Pero, ¿qué? ¿Está contento? Está contento. Descartamos esto. Señores, pues ya... Yo creo que sí, eh. Solo queda la zona central. Aquí no hay nada, ¿no? Esto no se abre, no se abre, no se abre. Correcto, no se abre. 57 minutos. Perfecto, pues. A ver, aquí. Está contento. Está contento. Aquí hay otra puerta. Claro, no hay nada. Creo que aquí ya no hay nada más. De acuerdo, pues. Señores, nos vamos. Yo creo que ahora sí, eh. Creo que no me falta revisar nada de Hogwarts. Creo que está todo revisado. Sí. Pues ahora volvemos al callejón. Vamos a comprar, eh. En el callejón Nocturre... No sé si... En la tienda... Estaban los ladrillos dorados allí. Aquí hay los hechizos. Los hemos comprado todos. Compremos los personajes. No queda otra. Todo, todo. Vale. Mucho Potter, estoy viendo. Pues yo creo que... Vale, Ron. Hay que esperar a que salga. Hasta que no ponga 100% mala señal, eh. Vale, estoy mirando. Voy por orden, eh. No voy a mostrar el diseño de todos porque ya... Más o menos nos los podemos figurar. Y si no, nos podemos volver locos. Pero locos del todo, eh. Creo que arriba no me falta ninguno. Mira, profesor Dumbledore. Que vale mucho, eh. Draco en jersey. No sé si aquí da algún draco más. Creo que no. Creo que no. Esqueleto. Esqueleto. Vincent Crave. Crave. Creo que no queda ninguno más aquí. Mira este, que se quería escapar el cerdo. Ginny. Vale, bien, ¿no? Creo que bien. Este es Hagrid. Vale. Quieto, que te escapas. Hostia, el profesor es lujor, que tiene varias cosas. Vale, hay que revisar bien, eh. Que no aparezca algo oscuro. Si hay algo negro, significa que falta algo por comprar. Vale, diría que hasta aquí todo bien. Vale, no hay nada más. Quieto, eh. He visto algo aquí. Vale, aquí hay otro. Quieto, concéntrate. Bien. A ver. Joder, Neville. Tiene 1500 cosas. Increíble, eh. Lo de Neville. Increíble lo de Neville, mancho. Nada más, ¿no? Con la gusano. Un cerdo. Creo que por aquí he visto algo. Hay que mirar que... Ya hemos superado la hora de vídeo en lo que hay. Mira, Tom Riddle en el orfanato. Increíble. Thorfinn Rogul. Serious Black. Vale. Snape. Señores, falta alguno y yo no veo nada oscuro. Realmente. Yo creo que ya está todo, eh. Quiero pensar que sí. Ahora hay que comprar los ladrillos rojos. Pero esto ha subido el porcentaje. No lo sé, tío. Hay que mirarlo, eh. Ahora lo miramos. Bueno, a lo mejor el porcentaje no sube hasta que no hacemos el extra que hay aquí. Pero ya se acabó esto, eh. Se acabó lo que se daba, señores. Se acabó todo. Están todos comprados. Todos. En principio, ahora ya podemos hacer esto. Cien por cien. Me llaman, me llaman Dios. Me llaman Dios. Me llaman Dios. Señores, atentos a esto. Vamos a disfrutar del espectáculo final. Esto, a ver. Porque la recompensa del primer juego a mí me parece que me va a gustar más. Porque esto no sé qué coño es. La recompensa del primer juego era, repito. Estar con Cola Gusano y con Voldemort en, creo que en los años 40, 50 o 60, no sé, en Londres. Destruyéndolo todo. Cuando Voldemort ahora aún era joven. Y no sé si estaba buscando la casa de Harry. Pero bueno, la cuestión es que era joven y estaba destruyendo Londres. Eso me parecía un nivel increíble. Y esto parece que es Hogwarts. O sea, la recompensa es Hogwarts. Una cagada, ¿no? Bueno, 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 bueno. ¡Menudo festín! ¡Menudo festín! ¡Menudo festín! Vale, pues nada, va dejando monedas. Esto es interminable. Ya está, señores. Ahora sí, lo tenemos absolutamente todo. Menuda heroicidad. No, esto no acaba de salir. Vale. 100%, ya lo estáis viendo ahí. 20, 20, 60, 60, 24, 24. Aunque hemos conseguido más alumnos de los que pone ahí, no sé por qué. 200, 200, 24, 24. 100%, 200, 200 fichas. Más de 12.000 millones de monedas. Bueno, casi 12.000 millones. Y yo, señores, me despido. Y ya sé qué juego voy a traer. Yo creo que vamos a gozarlo porque tenía ganas. Y ya os dije alguna pista, os la digo ahora. La palabra detective es clave. Así que no me enrollo más. Disfrutad de vuestros días. Pero recordad, sobre todo, de vuestras noches. Hasta la próxima.